Oh, how lucky we are Esta es una voz que después se une a otra Bean Crosby y Grace Kelly En una película alta sociedad Se unen con un repartazo Frank Sinatra Celeste Holm Louis Armstrong Y la película es muy divertida No la he visto últimamente Si los colores lucirán como entonces O las márgenes de los personajes También se ven con una claridad Que necesita remasterizarse No, está perfecta Yo sí la... La acabo de ver Iba a pensar hace dos años Sí Pero sí, se ve muy bien Además creo que es la última película de ella De ahí en adelante a sufrir A encerrarse Y los junta a ellos Que eran los dos cantantes más importantes Y es de las últimas películas musicales también Pues un día como hoy nace Bean Crosby Cantante y actor estadounidense Considerado uno de los actores musicales más populares en la historia Y hoy en día la voz humana más grabada electrónicamente De gran importancia Fue una de las mayores inspiraciones para otros grandes intérpretes masculinos Que vinieron detrás Incluso Frank Sinatra Bean Crosby Bean Crosby fue un cantante Que rompió todos los Records, llaman o marcas Que más discos ha vendido en el mundo Varias décadas Por supuesto este es dato De aquellos años En que 500 millones de discos vendidos en el mundo Era un número máximo Tal vez ahora haya otros Que superan esa cifra ¿Quién sabe? No, porque cantonas de Navidad Que se siguen vendiendo mucho Y cada Navidad Se repivenden Blanca Navidad, ¿no? Sí Mil millones de discos en el mundo El mayor vendedor en la historia entonces Sí La canción más vendida que decían ustedes en Todo el Orde Es exactamente Con 50 millones de copias Que siguen demandando Sí Sí Pues es que está Está viva Esa Esa melodía Cada Navidad Pues como Es tradicional Es tradicional Y una de las tradiciones más Marcadas en En Las costumbres norteamericanas Un reportaje Un reportaje De la revista Life Publicó Que no sólo Se había convertido En una institución Sino que también había vendido 60 millones de discos De los 60 millones de discos Desde 1931 Su mayor éxito Su mayor éxito Blanca Navidad Y Habían comercializado ya En 1942 Dos millones de copias Incluso en el Reino Unido Y Se decía que entonces era el hombre más admirado En el mundo También era cómico Era una parte de la pareja cómica De Bing Crosby y Bob Hoop E hicieron las famosas Películas De 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 Viaje Viaje a Balí Viaje a Marruecos Viaje a Tantas alturas Y todas muy divertidas Y entonces salía a Géni Lamar Pero te falta otra pareja Con la que hizo mucho Quien Salía Era un personaje Que también tuvo mucho éxito Y que le decía Que hay de nuevo ¿Danny Kay? Salía con Vox Bonny Y eso No Otra vez Vox Up Talk Sí Pues es que era famosísimo Sí Tenía muy buena fama Pero ya después Tuvo un programa Donde Se veía Cómo Educaba a sus hijos Y no Claro Y ganó mala fama Con el palo de golf Sí Era estricto Se mataron dos de ellos ¿Cómo, cómo? Se suicidaron Y otro se murió de cáncer Oye tan seriecito Que parecía Tenía problemas con La bebida Era demasiado severo Con los hijos Entonces no tenía nada de especial Pero ahora caería en maltrato infantil Papito querido Ajá Es la versión masculina Mas o menos Loves forever True Más ti Amor ú